Hola, hola y bienvenido a un programa más de Háblame de Ti. Es jueves, con un jueves llega una nueva historia y es para mí un placer presentarte a esta persona. Es un ser humano que toca vidas humanas, un ser humano que se ha dedicado a exponer diferentes perspectivas de vida desde su propia experiencia. Yo en lo personal tengo un cariño especial por él, lo conozco desde hace muchísimos años, perdimos contacto y de nuevo estamos reencontrándonos en esta entrevista. Así que, seamos juntos toda la primaria. Así que, bienvenido Arturo Drijansky, ¿cómo estás? Miriam, gracias, gracias por la invitación, por poder platicar contigo, por un reencuentro, aunque sea así virtual, pero sí. Híjole, no nos vemos hace cuántos años. Bastantitos, creo, bastantitos años, pero de una u otra forma lo virtual nos acerca. La pandemia nos enseñó que lo virtual nos puede tener de una u otra forma un poquito cerca, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Qué bueno estar aquí, Miriam, me da mucho gusto. ¿Qué vamos a platicar? Tú más bien, quiero que me cuentes un poquito de ti. Cuéntame, ¿qué haces hoy en día, Arturo? ¿A qué te dedicas? Hoy en día, híjole, siempre me dedico a cosas diferentes y nunca a una sola cosa. Pero, básicamente, como los proyectos a los que más les dedico tiempo y energía, uno es a la educación, que me encanta. Me encanta, doy clases de innovación educativa y de filosofía, principalmente. Y, además, tengo una empresa, Miriam, se llama Viajeros, con B de Bueno, que nos dedicamos a hacer viajes a lugares donde nos cambia la perspectiva de vida. Más bien, para conocer otras perspectivas de vida, sean otras culturas, otras personas, otra naturaleza, lo que sea, ¿no? Pero viajes con un propósito de aprender algo nuevo y de cambiarnos el chip por un momento, ¿no? No un espacio para, no una vacación nada más como para olvidarte de tu vida, sino algo que enriquezca tu vida para cuando regreses a la normalidad. O más bien, que nunca regreses a la normalidad después de un viaje de estos, ¿no? Y, básicamente, a eso me dedico. Por otro lado, también trabajo con una comunidad en Oaxaca, en las costas de Oaxaca. Es una comunidad afromexicana que también te voy a platicar un poco ahorita de eso, porque tiene mucho que ver con los viajes, ¿no? Y cómo empecé, pero, básicamente, a eso me dedico. Buenísimo. Pues, vamos por partes. ¿Te parece bien? Cuéntame un poquito de la rama educativa. Sé que estudiaste odontología y, de una u otra forma, después de eso, ¿algo cambió en ti? Que dijiste, no quiero, y empezaste a dedicarte al rollo educativo. Cuéntame un poco de eso. Sí, es una historia, híjole, ni siquiera extraña. Simplemente, pues, uno entra a su carrera cuando está más chavo, ¿no? Así, desde la prepa ya te empiezan así a tocar el hombro, a decir, oye, ¿tú qué vas a estudiar y tú qué vas a hacer? Como para el resto de tu vida, ¿no? Y también nos tocó a nosotros vivir, cuando tú y yo estábamos en prepa, apenas empezaba Facebook, ¿no? Redes sociales, no quiero que sonemos muy viejitos, pero como que el mundo todavía no estaba tan abierto y tan informado de todo, ¿no? O sea, cuando tú y yo estábamos en secundaria menos, ¿no? O sea, quien portaba un celular era todavía algo extraño. Entonces, te toca, salud, te toca hacer una decisión tan importante a los 17, 18 años, que, bueno, no importa. No quiero decir, hay quien escoge la correcta, hay quien no, hay quien, no sé siquiera si existe una decisión correcta. Alguna vez escribí algo que decía que la vida es un juego de dados y gana quien entiende que los dados no tienen número, ¿no? O sea, no podemos muchas veces, tiramos en el juego de la vida y creemos que estamos tomando una decisión o mala y valoramos la decisión que estamos tomando, pero muchas veces, o sea, ni siquiera podemos medir la magnitud de nuestras decisiones hasta, o mucho tiempo después o nunca en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo entro a la carrera de odontología porque creía que eso era la buena decisión en ese momento. La estudio, de hecho, me gustaba bastante, es bonita y tiene cosas padres, pero llega un momento, Miriam, en la vida en que me echo tantito para atrás y digo, neta, quiero hacer esto el resto de mi vida. Y la respuesta, nunca encontré una respuesta en la que eso era sí, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo a buscar otras alternativas, en ese momento empiezo a buscar otras alternativas, otras maneras de aprender y bueno, ahí ya se empiezan a abrir los caminos de la vida, ¿no? Pues sí, finalmente, no eres ni el primero, ni el único, ni el último que ha vivido una situación así. Creo que somos muchos que hemos tenido estos encuentros, estos encontronazos con la vida porque son cuando te topas con pared y dices, ¿esto quiero de mi vida? Y es súper valioso cambiar de opinión, ¿no? Sí, sí, súper valioso y sobre todo, no solo valioso, Miriam, sino estar abierto o abierta a las posibilidades que te da la vida porque muchas veces cuando te encasillas en esto es lo que estudié o esto es lo mío o así soy o cualquier cosa en la que marques una permanencia, ya no estás abriéndote a otras posibilidades. Definitivamente. Y la posibilidad del cambio siempre está. Así es, sí, 100%, 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Hablando de esta parte relativa a la educación, ¿te pasa este encontronazo con la vida? ¿Decides no, realmente no es lo que yo quiero o no es la respuesta que estabas buscando? ¿Y cómo te pasas a la rama educativa? ¿Qué es eso de adentro que se prendió en ti que dijiste, quiero marcar la diferencia en la gente? Porque finalmente eso haces. Sí, donde se me prendió Miriam fue en India. Acabo de estudiar, empiezo a tomar esta decisión de lo que quiero o no quiero hacer y sigo un poco confundido. Y la educación siempre me ha gustado, sobre todo la educación no formal. Y decido irme a India, compro un boleto de ira, ¿no? A ver qué pasa. Y a los tres días, después de vivir experiencias horribles allá, que ese será tema de otra plática, se me empieza como a ya trazar un camino y conozco a una señora que puso una escuela para niños de la calle. Y los próximos dos meses de mi vida, viví con su familia en su casa, dando clases para ella y trabajando para su escuela. Entonces, pues estando allá, empiezo a experimentar esta pasión, ¿no? Por, como empiezo a entender la posibilidad de lo que es la educación, ¿no? Y por qué me empieza a interesar tanto y empiezo a entenderme también un poquito más. Y al mismo tiempo, otros varios meses que estuve allá, estoy viajando y estoy conociendo nuevas perspectivas, nuevas culturas. Estuve varios días en retiros de silencio dentro de monasterios budistas, etc. Viviendo varias experiencias que también me fueron marcando. Y básicamente ese viaje es el que conectó, ¿eh, Miriam? Y me hizo decir, viaja y edúcate y participa en la educación de otras personas. Y de ahí, digamos, empiezas a involucrarte con esto, llegas de regreso a México y entonces quieres implementar eso que tú viviste allá aquí. Exactamente. Llego a México. En la ciudad de Oaxaca, ¿no? Sí, llego a México y así vivía con mi papá, pero pues mi mamá también siempre estaba así, ya sabes, en la vocecita. Oye, Arturo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Y oye, ya estudiaste la carrera, ¿por qué no entiendes a trabajar en eso? ¿No? Y demás. La sociedad siempre te intenta de llevar a un molde, porque el molde siempre es más sencillo, ¿no? Y es más fácil y es donde todos cabemos. O todos pretendemos caber. Pero ya, no quise ceder, me porté valiente, muchas veces uno cae, ¿no? En esa vez no caí y ya, agarré mi coche y dije, me voy a ir a conocer un poco más de México, ¿no? Yo ya había estado muchas veces en Oaxaca, pero ya me fui varias semanas, agarré un, imprimí un mapa, suelo viajar así, bueno, antes, ya ahorita es imposible sin tanta tecnología, pero en ese momento que tiene ya como ocho o nueve años, imprimí un mapa gigante y marqué todas las comunidades que existen entre Pinotepa Nacional y Puerto Escondido, antes de Puerto Escondido, de hecho. Y bueno, las marqué y dije, voy a visitarlas todas a ver qué me encuentro. ¿Solo? ¿Solo? Me fui, tenía una novia en ese momento y me acompañó a esta locura. Y ya, y nos subimos al coche, nos fuimos y estuvimos varias semanas haciendo esto. Hasta que, bueno, no hasta que, empecé a conocer varias comunidades y justo es la costa chica donde se encuentra la mayoría de las comunidades afrodescendientes, ¿no? Del país. Y llegué a una, Miriam, donde ya me enamoré, me enamoré del lugar, de la gente, la gente igual ahí me creía un loco, pues les dije, oiga, vamos a abrir una escuela aquí, ¿no? Entendimos, digo, no fue así como el conquistador, ¿no? Que llega y aquí debe de haber una escuela, no, no, no. O sea, después de un proceso largo, platicando, entendiendo a la comunidad, las personas me dijeron, oye, estaría bueno hacer esto, les dije, vamos a abrir una escuela. Empezamos a recolectar, estuve como 10 meses recolectando cosas, se me empezó a unir gente al proyecto, y ya, hasta que 11 meses después casi, entre yo y Michelle y Ariel, que son dos grandes, grandes amigos, se unieron a esta aventura, abrimos este centro educativo en la costa de Oaxaca, y en esta comunidad, y le empecé a dar, viví ahí varios meses, no sabía ni qué estaba haciendo con mi vida, Miriam, tenía en mi cuenta de banco como 600 pesos, y la comunidad me daba de comer, ya sabes, para que yo siga estando ahí, dándole clases y viendo qué onda como con los niños y adultos también del lugar, y simplemente me invitaban a sus casas a comer cada familia un día a la semana, y ahí estuve varios meses, hasta que el proyecto igual empezó a agarrar forma, empezamos a entender un poco más lo que hacíamos, empezamos a llevar muchos voluntarios, años, y ya, y eso ya agarró otro camino mucho más completo, y llevamos haciendo eso ya siete años. ¿Y sigue rodando? Sí, sigue rodando por la pandemia, igual hubo un poco de freno, un ratito la comunidad estuvo cerrada, otro tiempo, un buen tiempo, yo estuve también cuidándome mucho, ya sabes, pandemia, cosas de pandemia, pero sí, sigue todo perfecto. ¿Cada cuánto vas para allá? Es que antes iba varias veces al mes, de hecho ahí pasaba chance más tiempo que en la Ciudad de México, y después, Miriam, lo que pasó es que empecé a hacer grupos de voluntarios para ir para allá, en donde trabajábamos previo, y eso se incluían grupos de escuelas, grupos de voluntarios ya así, de gente que quería viajar a un lugar diferente y demás, nos juntábamos desde antes del viaje, planeábamos talleres, cosas que llevar a la comunidad, no físicas, sino, o sea, no materiales más bien, sino ideas, talleres, etcétera, y nos íbamos a la comunidad un rato, con la gente, estábamos ahí, había un intercambio cultural increíble, la gente de la comunidad empezó a dar talleres, llegaban las señoras, me decían, oye, yo hago mermeladas artesanales, órale, hazlas cuando vengan también los voluntarios y danos un taller, y oye, yo soy carpintero, órale, da el taller de carpintería, y empezó a haber un intercambio cultural padrísimo, y ya, y se empezó a volver un viaje, ¿no? O sea, un viaje de muchísima calidez humana, de abrir perspectivas, de entendernos todos y todas los, y las involucradas, ¿no? Involucrados en esto, y bueno, ya, y de ahí también empieza la parte de viajes que hago en México, Miriam, que eso ya lo expandí, al principio era este viaje en la costa de Oaxaca, pero luego digo, siempre estoy pensando a dónde más, ¿no? Y qué otra cosa se puede hacer, y sobre todo qué otra cosa se puede aprender, porque ese es el fin de estas experiencias. Y a cada lugar, bueno, ya, siempre he viajado, entonces a cada lugar de México que iba y que me enamoraba de algo, y que algo aprendía, que me cambiaba la perspectiva, y me ampliaba la realidad en la que estaba viviendo, lo hacíamos un viaje, hablábamos con la comunidad del lugar, entendíamos cómo podíamos hacer entre la logística y el contenido, ¿no? De todo lo que se iba a hacer, qué íbamos a aprender en el lugar, y diseñábamos viajes, eso es a lo que me dedico, en verdad, a diseñar viajes que te hagan tener una perspectiva de vida mucho más amplia y más profunda. Al final, Miriam, todos tenemos una realidad, pero mi realidad no es tu realidad, y no es la realidad de nadie más. Pero mientras más realidades puedes conocer, más puedes nutrir y crecer tu realidad, ¿sí me explico? 100%. Sí, amplías la tuya, más que a lo mejor amplías tu horizonte, amplías tus posibilidades y empiezas a crear algo diferente a través de todas las experiencias que captas. Sí, somos, nosotros somos, como decía Ariel, te digo, esta persona decía, somos el conjunto de experiencias que vivimos. Sí, entonces, sí, entonces, al final del día, mientras más realidades podamos conocer, pero no es conocer de paso, ¿no? Mientras más realidades podamos vivir. Interiorizar, ¿no? Exactamente, y volverlas parte de ti. La realidad que empezó siendo tu única realidad, ya no es tu única realidad, ya mutó, ¿no? El cerebro que crece, ¿no? O que, sí, el cerebro que crece ante una nueva idea nunca regresa a su tamaño original. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y ¿sabes qué? Siempre he sido pro-humano, pro-vida, ¿sabes? O sea, soy de esas personas que le importa a la gente, y me encanta ver que hay otras formas y otros mecanismos, y yo sé que hay muchísimos, ¿no? Pero de gente que le importe a la gente, y creo que tú eres una de esas personas que ha llegado a marcar vidas, a lo mejor simplemente siguiendo su pasión, ¿no? Que empezó con la enseñanza, o empezó a descubrir cosas diferentes, y de esta manera empezaste a marcar vidas. ¿Qué mejor que con un viaje que aparte te cultiva, te enriquece, y que puedas ser un parteaguas en tu vida? Está increíble. Sí, y ya del viaje igual lo puedes pasar a lo que quieras, ¿no? O sea, mientras tengas esas ganas, en verdad, en verdad, yo creo que nunca me he pensado a mí mismo, Miriam, como un gran humanista, o como un filántropo, o nada, nada de eso. Pero sí me interesa conocer otras realidades, y vivir otras realidades. Y en el momento en que a ti te interesa eso, Miriam, si vas a hacer de otras realidades la tuya, no quieres que ninguna esté mal. No quieres ir a vivir realidades en las que si ves algo malo, no quieras mejorar, porque al final esa es tu realidad también. Y digo, no somos los salvadores del mundo, ¿no? De hecho, hay mucha gente que llega a mi realidad y la hace mucho mejor, y siempre lo agradezco. Así es. De eso se trata la vida. De eso se trata, de transportarse entre realidades, e intentar de hacerlas mejores, y de pasarla bien mientras lo haces, ¿no? Sí, definitiva. Suena muy cliché, ¿no? Y de repente lo escuchamos y decimos, ¡ay, qué hueva! Otra vez el choropositivismo, creo que Odín Dupeirón le dice el positivismo mágico pendejo, o algo así, ¿no? Y decís, realmente es un positivismo mágico pendejo, realmente es lo que la vida requiere de nosotros. El sumarnos de experiencias de los demás, el dejar tu huella en otras personas, porque finalmente la vida solo es una. Y eso es a lo que voy con el cliché. Vida solo tenemos una. ¿Cómo la vas a vivir depende de ti? ¿Quieres vivirla enriqueciéndote de las experiencias de los demás? ¿O quieres vivir tu vida juzgando la vida de otros sin voltear a ver lo que estás haciendo con la tuya? Sí, definitivo, definitivo. Y no es positivismo. Es que si estás encerrado en tu realidad, ¿qué vas a hacer de tu vida, no? O sea, si solo vives una realidad toda tu vida, en primeras, qué aburrido, qué aburrido, ¿no? Digo, no sé, así lo pienso yo. Sí, 100%. Y finalmente, la vida da muchas vueltas, Arturo. O sea, si yo me remonto a lo mejor a cuando estudiábamos juntos, primaria, secundaria, y me acuerdo de ti, tengo recuerdos de ti de una forma que a lo mejor si yo te los cuento tú vas a decir, pero no era lo que yo estaba viviendo. Claro. O va, me acuerdo de muchas cosas y hoy en día digo, qué patán, ¿no? Era en algunas cosas, ¿o qué? o por qué no hice esto o aquello. Imagínate si me hubiera quedado así toda mi vida, Miriam. No, y en realidad creo que... Seguro no me hubieras querido entrevistar. A lo mejor no. Pero de una u otra forma, creo que justo se trata de eso. O sea, tú te acuerdas de mí, yo tampoco soy la misma que cuando era en secundaria que dejaba que todo me buleara. No, pero no. O sea, yo también he evolucionado, yo también he crecido, yo también he vivido muchas cosas también muy fuertes, ¿no? Que me han llevado a hoy entender mi vida de una forma distinta. Y justo a mí lo que me interesa y es uno de los propósitos de Háblame de Ti es historias como la tuya que puedan enriquecer otras vidas. Porque si hoy la tecnología es lo único que nos está acercando a eso, pues utilicémosla. Sí. No, increíble. Increíble lo de este podcast, ¿eh? En verdad. Y sabes que, Arturo, me parece también súper padre que de una u otra forma esta realidad de la que tú hablas, porque eso de las realidades me pareció como muy acertado y muy padre, ¿no? Esta realidad de la que tú hablas, de que cada quien crea su propia realidad. Tenemos una historia, sí, pero tú la vives desde tu experiencia. Si yo cuento la misma historia que tú la cuentas, la vamos a contar completamente diferente. Entonces, creo que esto de sumar las realidades nos abre no solamente a compartir o a vivir nuevas experiencias, sino también a reinterpretar las nuestras que ya vivimos antes. Sí, 100%. Es la mejor herramienta de hacerlo. Es una terapia. Sí, por favor. Una terapia de verdad. Y sí, y hay algo que no me gustaría como que se confunda en lo que estoy diciendo, Miriam. Sí, sí, yo o tú o quien sea va a vivir una realidad de otra persona. En ese momento, la persona también está viviendo tu realidad. O sea, porque si no, no está existiendo, o sea, no la estás viviendo lo suficientemente profunda para así vivir la suya, si no estás metiendo a esa persona en tu realidad también. ¿Me explico? Pero es que si terminas de un intercambio energético, o sea... Exactamente. Yo no puedo hablar contigo, yo no puedo hablar contigo y que tú solamente me escuches a mí. O sea, no estás recibiendo solo de mí, yo también estoy recibiendo de ti. Exacto. Si de esta entrevista o de este podcast o de tu ida al súper, tú viste a una persona como como un ente más del videojuego, entonces esa persona no vivió tu realidad. No quiero decir que a todos los lugares a los que vayamos, para nada. Es que tenemos que estar intercambiando nuestra vida con todo el mundo y platicando con todos y... Porque ahí sí siento que, no, ni nos daría tiempo de vivir, ¿no? Ni siquiera. Pero cuando intencionalmente quieres no acertar en... y poner atención e intención en vivir otra realidad y en entender y en ampliar tu perspectiva, entonces ahí sí necesariamente tienes que hacer que otras personas también vivan la tuya, ¿no? Sí, sí, cien por ciento. Es como... Ahorita eso que estás haciendo me remonta a algo que escucho normalmente y tiene que ver con cuántas personas realmente pasas día a día que se cruzan junto a ti y ni siquiera los volteas a ver. Mucho más de las que... Sí, volteo a ver. No tienes, no tienes que compartir tu vida con ellos, pero quizás si dices un buenos días, ya compartiste una parte de tu realidad con ellos y ya le cambiaste la perspectiva de su día. Porque a lo mejor es una persona que nunca recibió un buenos días porque limpia el baño del Walmart. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces creo que es lo que estás queriendo decir, no tengo que compartirle mi historia de vida a nadie porque tampoco voy a andar con una etiqueta en la frente diciendo me bulearon de niña, ¿no? O mi novio me fue infiel. Ni diciendo lo que haces ni quién eres, sea bueno o malo, no hay bueno o malo, sea lo que sea, estés orgulloso, no estés orgulloso de lo que hagas. Pero sí, o sea, sí creo que en general la sociedad requiere y ha sido un punto frágil, ¿no? En las últimas décadas, a lo mejor, ni sé cuánto tiempo, o sea, ni quiero poner un número, pero en la que no nos tratamos profundamente unas personas a las otras ni nos interesamos por unas personas por conocer la realidad de otras y viceversa, ¿no? Definitivo. ¿Difinemos en la superficie? En la superficie, en el valemadrismo. De, bueno, ya yo estoy bien acá y digo también como que sientes que hoy en día Estados Unidos es el mejor ejemplo, ¿no? Que eres o de un lado o del otro, no hay medios. Sí, entonces parece que la vida es así ya, ¿no? Como los que están de mi lado o los que están en contra mía. Así parece, los que usan cubrebocas, los que no usan cubrebocas, los que creen en el COVID, los que no creen en el COVID. O sea, como que el mundo está muy polarizado hoy en día y creo que sí necesitamos regresar al punto medio en donde todos y todas podemos convivir y conocernos de una manera más chida, ¿no? Por supuesto, para saber que entre el blanco y el negro hay una gama de colores. Sí, o por qué uno piensa de otra manera o por qué otra reacciona de tal manera y no digo que, y vuelvo a lo mismo, que tienes que ser amigo o amiga de todo el mundo y que todas las ideas te gusten y no, no, para nada, pero sí escucharnos un poquito, ¿no? O regresar a entender y ya, voy a sonar muy repetitivo, pero entender otras perspectivas creo que es importantísimo. No, y creo que es parte de tu misión de vida, ¿no? Dado lo que hoy estás compartiendo, si lo hablamos de esa forma y el mensaje que hoy tú puedes darle al mundo es, mi chavo, hay una perspectiva diferente en la vida, no solo es lo que estás viendo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, cuando era bien chiquito, yo creo que tenía unos ocho años, alguna vez mi papá me dijo, Arturo, para la vida, la vida es como, como una estación, como un radio y te tienes, cada persona es otra, otra estación y para escuchar lo que te tienen que decir, te tienes que poner en la sintonía de cada persona, si tú no quieres o estás renuente a eso, estás escuchando solo tu sintonía, bueno, solo tu estación, perdón, vas a escuchar lo mismo toda tu vida y no digo que está mal, no, pero lo vas a escuchar toda tu vida, si te da flojera estar entre una y otra, a veces vas a escuchar ese ruido, ¿cómo le dicen? el ruido blanco, ¿no? Como la mosquita, Ajá, y no vas a escuchar bien lo que te quieren decir, entonces, sintonízate bien en la estación de cada persona si no te gusta la canción que está pasando, la quitas y te vas a otra, no importa, pero es importante aprender a sintonizarte en la estación de cada persona. Por supuesto, no le vas a caer bien a todo el mundo y tampoco le vas a caer mal a todo el mundo, pero si quieres comunicarte con alguien, tienes que estar en la misma estación, me parece muy acertado lo que te dice tu papá, ¿no? Y también, no sé si viste la película de Grandes Héroes. No. Bueno, es una película animada, no recuerdo, es de Disney, creo que es de Disney, se llama Grandes Héroes en donde ahí sale un robot grandote blanco que se ve súper abrazable y apapachable y en la película el hermano le dice al hermano mayor le dice al hermano chiquito que para tener resultados, o sea, que si lo que hoy está haciendo no le está funcionando porque ya tuvo muchísimos intentos, que cambie la perspectiva, incluso en ese momento lo que hace es agarrarlo de los pies y voltearlo de cabeza y esa escena yo la tengo muy marcada porque muchas veces voy derecho, no me quito si me pegan, me desquito y me doy cuenta que lo que yo estoy viendo no está siendo suficiente entonces tengo que voltearme hacia otro lado o quitarme las madres estas, ¿no? Claro. Y creo que es un poco lo que tú quieres decir. Sí, no soy ni quien para dar consejos, ¿no? De qué está bien ni que está mal en la vida pero mínimo a mí siento que me ha funcionado el cuando creo que veo algo de una manera así a propósito intentarlo de ver de otras maneras, ¿no? O sea, deja ya a través de otras personas sino a través de otras maneras. Igual es un buen ejercicio creativo y siempre llegas a cosas chidas, ¿no? Y a cosas mínimo muchas veces me ha pasado más entretenidas. Claro. Sí, porque empiezas a ver la vida más divertida, o sea, no te enfocas solamente en un solo ángulo. Sí, sí, ya, velo de diferentes maneras, velo de, hay veces que con cosas tan tontas, ¿eh? Ahí te voy a platicar algo que de repente hago. Al principio me enojaba mucho, yo era de los que primeros meses de COVID yo decía nadie debe salir, ¿no? O sea, estamos en una pandemia y nos tenemos que cuidar. y llegaba al Parque México y estaba atascado de gente. Atascado de gente y me enojaba, ¿no? A veces decía ¿cómo? ¿Qué sociedad tan irresponsable de que nos estamos contagiando y hay una pandemia y está así 300 personas en una plaza? Y luego decía a ver, y si te los imaginas como si fuera un zoológico, ¿no? Y ya, simplemente le empiezas a poner otras perspectivas, ¿no? Empiezas a ver las cosas de manera diferente y es muy divertido, ¿no? Pero aplica lo mismo ese ejercicio, mirá, para si estás diciendo oye, no estoy seguro si me encanta mi carrera, ¿qué otra cosa? ¿O cómo lo podría ver diferente? ¿O cómo puedo mezclar mi carrera con mis hobbies? ¿O cómo puedo, ¿no? Y esos ejercicios, sí, le van dando mucha vida a tu tiempo aquí en la tierra. Claro. Ahorita que mencionabas que cuando eras chiquito que tu papá te decía esto, ¿crees que hay algo más, porque yo sí creo que tenemos una conexión con ese niño interior constantemente, ¿no? ¿Tú crees que hay algo de ese niño interior que te gritó a ti, no Arturo, odontología no, ve y salva el mundo, o ve y marca una diferencia, o ve y viaja india? Porque salvar el mundo no, ni lo estoy haciendo ni podría hacerlo, pero... No, pero estás dejando una huella, ¿no? Y a lo mejor salvar el mundo es utópico, pero para mí el hecho de que tú estés dejando un granito de arena en la educación de estos niños de Oaxaca, o estés dejando una huella diferente para una perspectiva distinta en esta gente que viaja contigo en los grupos, es una forma de salvar el mundo individual de cada quien. No el mundo completo porque está muy cañón. No es si de salvar, pero igual, como de todas las personas que me cambian mi manera de verlo, ¿no? Lo mismo. Pero la pregunta del niño, híjole, no sé, Miriam, no sé si hay un niño, mi niño interior gritando. Mira, lo que sí creo es que hay algo dentro de mí que nunca me ha dejado caer en ese molde o que cuando caigo en ese molde me intenta empujar y decirme no jodas, ya sabes, no te estanques porque el molde es tan cómodo que te estancas y si siempre hay algo adentro de mí no sé si es mi niño interior o solo mi conciencia de querer divertirme más, ¿no? En el mundo y de... Porque la neta es que el mundo es un lugar horrible y no hablo de la sociedad y de... Hablo de la vida en sí es durísima, ¿no? O sea, la vida en sí digo, yo soy muy apegado al budismo y habla mucho de eso, de como el sufrimiento inherente que tiene la existencia humana y que no le podemos encontrar o más bien que no tiene un significado per se, ¿no? O sea, la vida inherentemente no tiene un significado y bueno, como existencialista hay que encontrarle ese significado y para mí si no tuviera a lo mejor esa... O sea, más bien siento que las ganas de encontrar ese... O de poner significados interesantes que al final sé que los estoy poniendo yo, ¿verdad? Pero hay algo que me arrima a ponerle significados interesantes a la vida porque... Sí, o sea, para mí el vivir como... Pues... Ve y gana dinero o... Ya sabes, estate a la moda o lo que tú quieras no se me hizo una manera tan interesante y respeto para quien sí, ¿eh? Pero no se me hizo una manera tan interesante de encontrarle ese sentido a la existencia. Claro. Sí, entiendo perfecto. De una u otra forma es encontrar lo que tú dices es encontrarle un sentido diferente a tu vida, ¿no? Cada quien sabe si como Godín es feliz o solamente pues ganando dinero va a ser feliz o como sea y cada quien le encuentra un sentido diferente a la vida y creo que es parte de la realidad de cada quien. Sí, sí, definitivamente hay quien se las encuentra con las religiones incluso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no me gusta la religión para darle un sentido a mi vida. Repito, respeto a quien sí, pero sí, como dices, o sea, estamos aquí y o creemos que la vida tiene un sentido o creemos que no tiene un sentido. De las dos tiene sus buenas y sus malas. Yo creo que en verdad no tiene sentido más que el que yo le dé. Claro. Y ya, entonces, pues si ya tengo esa opción y ese poder de darle el sentido que yo quiera a la vida, pues ya vuélate la cabeza, ya sabes, haz algo chingón. Déjate ir, sí. Sí, ya, déjate ir y digo, si no, y si no te sale, ni modo, luego le das otro sentido. Oye, Arturo, y la gente, la gente que quiera unirse contigo, por ejemplo, a estos proyectos o a viajeros y todo, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Me puedes compartir las redes sociales? Sí, obvio, ¿quieres que te las comparta ahorita o al final? Coméntalas y de todas formas las ponemos aquí en pantallita. Utilizamos redes sociales que estamos tentadas como viajeros, viajeros con B de bueno, que esa es ya otra historia, del lado B del viaje, no el lado tradicional, pero está interesante, pero sí, ya es otro tema. Seguro las comparto aquí. Porque finalmente es la otra perspectiva, ¿no? Que es parte de lo mismo que hemos estado hablando, es darle otra perspectiva al viaje. Sí, exactamente. Muchas veces, tú que me acuerdo, yo creo que todavía te encanta bailar, ¿verdad? Y la música. Sí, algo así. Me acuerdo que era, bueno, bailar era una gran pasión tuya y lo hacías muy bien, pero bueno, el tema es que íbamos a mixo o a comprar un CD y siempre escuchábamos el lado A, ¿no? El lado popular de las canciones, los éxitos, los sencillos, que en el turismo podría ser Cancún, Puerto Escondido, Los Cabos, San Miguel de Allende, son como los viajes tradicionales, pero el lado B luego tenía esas joyitas que nadie conoce, pero, y que no se hacen tan famosas, pero que aprendes o te encantan o se vuelve y ya, ese es el sentido, ¿no? El lado B del viaje, el poderle darle la vuelta al turismo tradicional e irnos a lugares inexplorados a aprender y a seguir disfrutando. Me encanta, está increíble. Entonces, ya sabes, tú que nos estás escuchando, si quieres adentrarte en una aventura con el lado B del viaje, busca a viajeros en sus redes sociales y acércate a ellos porque ahorita ya están haciendo cosas, ¿no, Arturo? ¿O todavía siguen guardaditos? No, ya estamos haciendo, ya con la llegada de las pruebas, de las vacunas, sí pedimos muchas veces, sobre todo cuando vamos a comunidades que no tienen como buena infraestructura en general, una prueba COVID antes, pero sí, ya, ya estamos viajando. Buenísimo, entonces tú ya sabes que nos estás escuchando, busca viajeros, únete, busca aventuras en tu vida que siempre hacen falta y siempre enriquecen los momentos porque bien lo dijo Arturo, somos la suma de las experiencias que vivimos, entonces ve y compártete, ve y vive esas experiencias y pues bueno, Arturo, una última, antes de ya, ya vamos a terminar, pero esta parte de la educación y todo eso, escuchaba que tienen voluntariados, ¿hay forma también de acercarse a través de viajeros con ustedes para esos apoyos? Sí, en verdad lo hacemos ya mezclado e incluso también con escuelas, ¿no? Que han sido, las escuelas han sido una experiencia impresionante con gente de prepa, universitarios, pero sí, con lo mismo de viajeros, encontramos también como, o sea, hay grupos abiertos a los que llevamos gente de todos lados, pero también si quieren como algo más específico de más tiempo en el lugar o un grupo de escuelas, ahí lo construimos, ¿no? No, como dije, nada es, estable, ¿no? Todo se puede cambiar. Maravilloso, y pues bueno, ya vamos a acabar, Arturo, y en Háblame de Ti tenemos una tradición, y la tradición consiste en agradecer, ¿por qué? Porque el agradecimiento es la base de la abundancia y hoy en día creo que el mundo requiere de abundancia al por mayor, así que hoy, ¿por qué tú te sentirías agradecido? En verdad, Miriam, digo, me arras desprevenido, pero me siento muy agradecido de poder reencontrarme contigo con una plática tan chida, en serio, en serio, en serio, estoy bien agradecido de que me hayas escrito y de que esto se haya podido hacer, ¿no? y ya, y qué bueno poder saber que estás en cosas tan lindas, en que quieres también dejar un mensaje en el mundo, y en agradecer que hemos evolucionado a otra cosa y que no, y que estamos aquí. Así es, estoy completamente de acuerdo, y bueno, yo también me siento agradecida por que hayas compartido esto conmigo, por ver un lado B tuyo, que de una otra forma conocía de lejitos, y me encanta que estés haciendo esto y que estés sumando a las comunidades de nuestro país, que estés marcando la diferencia en toda la gente que esté dispuesta a vivirlo de una forma tan divertida, me siento agradecida por todo, ¿sabes? Hoy sí me siento agradecida por tener oportunidades, por tener mis dos manos, mis dos piernas, por estar sana, por estar viva, y me siento agradecida por vivir, me siento agradecida por vivir y no solo sobrevivir. Hoy sí puedo decirlo abiertamente de esta forma, me siento agradecida por vivir y no por sobrevivir. Bien. Así que, pues muchas, muchas gracias Arturo, gracias por compartirte, gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia, tú dice que nos estás escuchando, ya sabes, si quieres darle la vuelta a lo que estás viviendo, si quieres una experiencia diferente que sume a tu vida, ya sabes que aquí eso es lo que nos importa, busca Arturo en las redes de viajeros o quieres compartir alguna otra red Arturo para que la gente te contacte o por ahí. La página en internet viajeros.com, no uso mucho mis redes personales, entonces, por ahí está increíble, o que dejen un comentario ahí en tu, en tu canal, Miriam, y ahí los veremos en algún momento, ¿no? En que cuando salgan y vemos cómo nos comunicamos. Pues buenísimo, ya sabes, entonces, si tú quieres contactar a Arturo a través de viajeros.com, de viajeros de las redes sociales, únete a sus aventuras, únete a cosas que sumen al mundo y sobre todo, una vez que tú estás dispuesto a dar, tus brazos están abiertos también para recibir y creo que viajeros es una excelente forma de hacerlo porque vas a estar dando lo mejor de ti, pero también dispuesto a recibir nuevas experiencias, así que gracias, gracias por vernos, gracias por seguir sumando en nosotros, gracias por todo el apoyo y todo el amor que nos han dado, así que denle mucho amor a este video, denle mucho amor a viajeros, denle amor a mis propias redes sociales, te recuerdo que esto fue Háblame de ti, también sigue Estudio Satélite en sus redes sociales, están subiendo contenido padrísimo, te recuerdo que mi nombre es Miriam Berkovich, prende tu luz, ama tu locura y abraza tu autenticidad momento a momento porque este es el único momento que tenemos, así que vive al máximo y te veo el próximo jueves con una nueva historia. ¡Gracias!